¡It's me! Almas hay dentro de estos robots, sabemos dónde estás, nos vamos a vengar A través de cada habitación, nos acercamos a ti cada vez más ¡It's me! Puedes sobrevivir, morir o vivir, Final Taps Ferries Las noches pasarán, sobrevivirás, Final Taps Ferries Final Taps Ferries, ven cuando estés ready, pa 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 Final Taps Ferries, pa 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 Final Taps Ferries, Final Taps Ferries, Final Taps Ferries Final Taps Ferries, ven cuando estés ready, pa 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 Final Taps Ferries, pa 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 Final Taps Ferries, it's me Un oso, un conejo, un pollo y un zorro aquí Me debes de ver a mí, aún no queda claro para ti Antes podíamos por el día rotar, hasta que alguien hizo mal Nos guardan en Paz Ferries Tú serás el guardia del lugar, sabes muy bien que harás Son cinco noches y más, cinco y ya A través de cada habitación, nos acercamos a ti cada vez más ¡It's me! Puedes sobrevivir, morir o vivir, Final Taps Ferries Las noches pasarán, sobrevivirás Final Taps Ferries, Final Taps Ferries, ven cuando estés ready, pa 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 Final Taps Ferries, pa 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 Final Taps Ferries, Final Taps Ferries, ven cuando estés ready, pa 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 Final Taps Ferries, pa 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 No podemos distinguir lo que hay en cada traje Eres un guardia de seguridad o un endoesqueleto Ya, más cámaras aquí una ventaja da Pero es lo contrario en realidad Debes estar siempre atento Somos más de los que piensas No imaginas todo, debes saberlo No alucinas, puedes creerlo Quieto estás, piensas ya que todo va a salir mal Amigos tendrás, no te vamos a dejar En tus sueños estaré, no te puedes esconder Puedes sobrevivir, morir o vivir Final Tars Ferrys, las noches pasarán Sobrevivirás, Final Tars Ferrys Can you survive, pipe, can you survive, pipe Can you survive, pipe, Final Tars Ferrys Can you survive, pipe, can you survive, pipe Can you survive, pipe, can you survive, me Can you survive, pipe, can you survive, pipe, can you survive,Space那麼 fast that's hard u Gracias por ver el video.